¡Suscríbete! 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 vale que podéis ver como el juego, que es una mezcla, yo lo he bautizado como una mezcla de Bay and Soul con Ion, ¿por qué? porque tienen un Gunner que mezcla con un robot, ya tenemos un Gunner Ter, tienen arroyo oriental, samurai y ninja, tienen alas y la mecánica se parece mucho por un lado a un Bay and Soul y por un lado a Ion, la forma de jugar es como el Tera, si no hay que clickear hay que atacar, pero bueno lo mejor que veáis el vídeo que yo tengo ya jugando y le eché un vistazo que está en puro coreano pero bueno por lo menos podéis ver cómo es el gameplay del juego, recordad que todo lo nuevo que se vaya anunciando de Reversion os lo iré anunciando, vale sin más, bueno esto ha sido todo, abajo pondré el grupo donde tú y yo participo de Reversion Online, pues si queréis meteros en el grupo de Facebook y compartir con nosotros vuestra idea y bueno también publicaré ahí los vídeos y publicaremos los nuevos que sepamos de Reversion Online versión americana y europea, adiós y